Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, el día de hoy les traigo un unboxing, una review o una apertura, confías le quieran decir, de algo bastante interesante, de algo que si no me equivoco a Latinoamérica no llegó y que gracias al internet he podido comprar y creo, si no me equivoco, ser la primera persona que habla español que lo trae a internet. Así que, bueno, por la miniatura y el título ya se dieron cuenta y por mi Instagram, que por cierto, si quieren ustedes tener contenido anticipado a lo que yo voy a subir, recuerden Instagram, link en la descripción. Bueno, sin más que decir, estamos hablando de Chibisnaps Héroes vs Villanos, evidentemente de Ben 10 Reboot. Este es un set de 12 huevitos random de figuras como esta, esta colección tiene 4 aliens de Ben y 4 aliens de Kevin, principalmente me interesa por los aliens de Kevin que no consiguieron una figura de Playmates, así que dentro de esta caja nuestra intención va a ser encontrar a los aliens de Kevin. Así que sin nada más que añadir, vamos a abrir esta caja, que por cierto, tiene creo que esto como que se abre y es tipo dispensador, espero de todo corazón que así sea, porque eso sería, lo haría más dinámico e interesante este video. Vale, vamos a sacarle su plástico protector a esta cajita. Bueno, si tienen una duda de que tamaño es esta caja, es aproximadamente, bueno, mala idea la verdad porque no tengo que compararla, pero es como el parte de una figura del Reboot, en fin, o sea de la caja. En fin, vamos a dejar esta caja acá y vamos a abrir, miren, les doy un trato, si este video es mucho más largo de lo que ustedes deducen después de decir esto, es porque el trato funcionó. Bueno, lo siguiente, voy a abrirlo y si me salen dos aliens de Kevin que no sean Hotshot, abro cuatro, si no me salen esos, abro más. Esto es así, perfecto, miren, como apertura, ahí se rompió, y eso que estaba sellado ahí, bueno, detalles. Vale, me imagino que el chiste de esto es que sea como tipo sorpresitas, vamos a sacar aquí cuatro, espero que sean al azar, o sea, voy a sacar cuatro al azar para que nos garantice la posibilidad de encontrar a los cuatro que me interesan. Ya los cuatro todavía no me importan honestamente, yo creo que se los llevo a tener es por el tema de la colección. Vale, estos son los cuatro que vamos a abrir en este video, si salen dos que no sean Hotshot, bueno, ya saben, estos son huevitos así, sale el logo de Ben Connellometrix, Pair D5, el logo, y aquí dice Chibesnaps, está Quadsmack y Diamante, Cartoon Network y Bullsitoy. Vale, son huevitos como Kinder, solamente que sin los dulces, vale, vale, vamos a abrir, sé que tengo un cúter cartonero, exacto, pero quería hacerlo con la mano para más, no sé, emoción de niño, pero realmente no sale a cuenta, es pérdida de tiempo, vale, 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 ok, vale, esto es emocionante, me gustan mucho las sorpresas, y lo más triste es que aquí en Chile, para los que son de Chile sabrán que los huevos Kinder los descatalogaron, porque por la ley de sellos no se puede vender ese tipo de productos. Y tenemos a Cannonball, vamos a dejar el huevito aquí, y tenemos a Cannonball y tenemos un papelito que dice Chibesnaps, héroes versus villanos, sale diamante, cuatro brazos, fuego, aquí dice el R8, dice, encuentra a tu alien favorito. Aquí está el listado de los cuatro, o sea, de los ocho, disculpen, es de los cuatro que busco, que bueno, estos tres busco en realidad, y esto, vale, y aquí a Cannonball, que la verdad es de, uuuh, es mucho más grande de lo que pensaba, vienen bolsitas, es como de un plástico duro, en las fotos parecía de goma, pero no, es un plástico duro, vale, el siguiente huevito, por favor, destino que sea uno de Kevin, que sea uno de Kevin, por favor, si son los cuatro, o sea, si, esos tres que quedan, sale Kevin, ya no abro más, abro cuatro nada más, pero si sale uno de Ben, voy a tener que abrir más. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos a, perfecto, Crystal Fist, que es la versión de la Antetrix de diamante, que fíjense, está bastante hermosa, está muy linda, y este puede ser un detallazo tremendo, si sale al lado los aliens de Kevin, es un detallazo, bueno, no, por lo visto es el mismo papel, ok, vale, vamos a abrir el siguiente huevito, ok, si aquí me sale Quad Smack, pues ya saben, sería perfecto, vamos a abrir un poquito aquí, sacar el paquetito, el plástico, lo dejamos a un lado, y ¿qué tenemos aquí? Tenemos a, bueno, no es de, no es de los que esperaba, o sea, no es, no es de Kevin, pero me sirve, es diamantito, aquí está, muy bonito diamante, honestamente, está muy bonito, y creo que se les olvidó el detalle de pintarle el Omnitrix, fíjense, a ver si enfoca, enfócame, no tiene el Omnitrix pintado, vale, y el último, si en este huevo, en este huevo que tengo acá, sale Quad Smack, o Breaking Ball, se acaba este video, si dura más que esto, pues ya saben, ya saben que evidentemente, no me salió, pero bueno, vamos a, ahí, miren, aunque sea uno de Kevin, o que sea fuego, yo me conformo, no les voy a mentir, vale, sacamos el plástico, y, es, oh, Hot Shot, bueno, es fuego, no es fuego literal, pero ustedes entienden la idea, Hot Shot, tenemos aquí a Hot Shot, el mismo papel de siempre, y tenemos a Hot Shot, la versión de Omnitrix, de Heat Blast, o de fuego, y con eso, tendríamos estos cuatro alienígenas, de, Chibi Snacks, vale, vamos a hacer un espacio, y vamos a abrir un último, voy a abrir un último, y, si, si sale, Breaking Ball, o Quad Smack, lo dejamos aquí, si no, abro otro más, y lo dejaríamos ahí, vale, creo que parece un trato, justo, vamos a sacar esto de lado, los abriremos al final, de sus bolsitas, para que, sea, un análisis más detallado, y, cuál, 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 este, o este, miren, este, este está como, como extraño, vamos a abrir este, vamos a abrir este, tiene el mismo peso, no lo sé, vale, este está extraño, así que vamos a abrir este, vale, por favor, Breaking Ball, Breaking Ball, Breaking Ball, Breaking Ball, Breaking Ball, o, Quad Smack, ok, y, es, no me lo creo, diamante, repetidísimo, lo vamos a guardar, gente, si quieren comprar, uy, si están interesados en esto, y son de Chile, contáctenme vía Instagram, les puedo vender uno de estos, porque estos no llegaron a Chile, así que se los puedo vender, y, dadas las circunstancias, vamos a abrir, el último, este va a ser el último, definitivo, independiente sea Quad Smack, o sea, lo que sea, será el último, si veo que tiene apoyo, y recibimiento, este video, seguramente, haga una apertura de más, huevos, de Ben 10, creo que este es fuego, si no me equivoco, porque si se dan cuenta, ahí se ve amarillo, y efectivamente, es Fueguito, Fuego no lo tenemos, así que sale, Stones gente, sale muy Stones, porque no tenemos a Fuego, perfecto, y aquí está Fueguito, está muy lindo, hermoso, y una pequeña rápida comparativa con, Hot Shot, estos serían, ya no tenemos a Fuego Diamante, y a Crystal Fist, y nos faltaría solamente, a Quad Smack, pero bueno, este ha sido el video del día de hoy, espero les haya gustado, ya saben, dejen su like, si quieren otra apertura, todavía quedan más huevos sorpresa, así que nada, nos vemos en una próxima, apertura, y ya saben, si quieren otra apertura, dejen su buen like, y suscríbanse, si no lo están, y si son de Chile, y les interesa uno, ya saben, en mi Instagram, pueden contactarme, nos vemos en una próxima review, adiós, ¡Chao, 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 sister! Salud, ¡Suscríbete al canal!